Buen día, muy bien y con varios temas para estar tratando en el día de hoy que tienen que ver justamente con el área de gobierno, es una de las áreas más importantes o más amplias, por así decirlo, dentro de la estructura municipal. Bueno, hay distintas labores que se llevan a cabo, especialmente lo que tiene que ver con modernización del Estado, es una de las que tiene que ver justamente con su dependencia. Sí, la verdad que hemos iniciado un proceso, bueno, nosotros veníamos con algunas cuestiones que tenían que ver básicamente con una herramienta que para nosotros era central, que fue elevar una ordenanza de acceso a la información pública, que fue una iniciativa del Ejecutivo, donde ponía de manifiesto, digamos, algunas herramientas a la hora de poner a disposición determinada información, básicamente para el acceso de los vecinos y de alguna manera incentivar la participación, en eso está orientada, y también a cumplimentar con determinados tiempos para el requerimiento de esa información, que tiene asociadas algunas otras cuestiones, digamos, una era también reducir los procesos administrativos para que sean más ágiles, hoy con el acceso a la tecnología y poder llevar muchas herramientas a la práctica de la administración. Bueno, así fue que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial habían empezado ya con un proceso que todavía no es obligatorio para las municipalidades, pero nosotros queríamos adelantar ese proceso, sobre todo porque encontramos un acompañamiento muy bueno por parte de la CEPID, de la Cámara de Empresas del software de Tandil, que contratamos una consultoría con ellos para que nos ayudaran a tener una mirada desde el exterior de la administración a cómo podrían manejarse determinados procesos en la búsqueda de mejorarlos y además achicar los tiempos. Ese proceso se desarrolló, se desarrolló con todas las áreas del municipio y bueno, hemos llegado a un resultado final y que nosotros tomamos la decisión dentro de todo lo que había para construir, que era un proyecto que nosotros lo denominamos Chao Papel, que es empezar a digitalizar los procesos que hacen desde que un vecino lleva una nota por mesa de entrada, ya hoy ese proceso se digitaliza, esa nota se digitaliza, ya entra en un proceso mediante la implementación de un software que se llama GEDO, que es generación de documentos electrónicos, ya se le da un número, eso se puede tener un seguimiento desde afuera y después lo que tiene también de importante es que todos los procesos del municipio eran procesos secuenciales, que quiere decir que yo tomo un expediente y hasta que no pasa, primero que yo lo trate, que lo resuelva, después ese proceso, ese expediente es llevado a tracción sangre, por decirlo de alguna manera, físicamente, por una ordenanza a otra oficina, por ahí se demora un día en venir a la ordenanza, porque todo eso va acumulando tiempos que muchas veces son muy valiosos para quien está esperando el trámite y hoy las herramientas digitales lo que permiten es la concurrencia de todos los interesados en ese proceso en forma simultánea y poder hacerlo más eficiente. Nosotros hemos relevado en el municipio alrededor de 126 procesos, por supuesto que no hemos atacado todos a la vez, porque todos los usuarios y todos los empleados tienen un código, una clave, todo lo que se hace a través de la Oficina de Recursos Humanos, que fue una de las primeras en implementarse desde un pedido de licencia, se tiene que hacer a través de ese sistema, hubo que capacitar, llevamos más de 400 empleados capacitados, bueno, esto es un proceso que va a demorar en el tiempo, pero es un proceso que no tiene vuelta atrás. Correcto, esto, digamos, la gran ventaja es hacia el contribuyente, hacia la comunidad en general que agiliza los tiempos y a la vez implica, creo yo, para los trabajadores también un incentivo como es la capacitación, ¿no? Sí, por supuesto, además ya está el legajo, digamos, del empleado en forma digital, donde todos sus vacaciones, todos sus requerimientos se están implementando en un legajo único para el empleado. Bueno, es un proceso administrativo lento, pero sostenido, que nosotros vamos a desarrollar en el tiempo, parte de esto fue crear la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, no es un nombre antojadizo, lo que se pretende es que la participación ciudadana a partir del acceso a determinada información, crezca y se establezcan otros vínculos que hoy por ahí no se están dando. ¿Se puede dar algún ejemplo concreto, bueno, comparando de alguna manera lo que hubiera atarrado determinado trámite con el sistema anterior y lo que ha atarrado ahora, digamos, en cuanto a reducción de tiempo? Sí, hay sistemas, digamos, los procesos más complejos están en vías de implementación. Lo que sí se ha implementado, que es parte del mismo proceso, es que a partir de la ordenanza, nueva ordenanza de habilitaciones, nosotros creamos un sistema de habilitaciones que tiende a la ventanilla única y que hoy un proceso, esto se desarrolló, digamos, dándole muchísima participación a la Cámara Empresaria y al Centro de Profesionales de Ciencias Económicas, que por ahí son los que más interactúan en estos procesos, para conocer cuáles eran realmente los requerimientos y cuáles eran las trabas que ellos visualizaban. Son los que conocen y saben las valencias o las sufren. Exactamente. Y nosotros que sabemos también cuáles son las cuestiones legales y técnicas que hay que controlar. Se desarrolló un sistema que lo desarrolló la propia Dirección de Sistemas Informáticos del Municipio, ya está implementándose y nuestro objetivo, y se está cumpliendo, es que un sistema, un proceso de habilitaciones de los normales, que no necesita determinar uso de suelo, pero sí una habilitación de un comercio en un local de los habituales para instalar un comercio, se debe resolver en 48 horas y sin ir al municipio. Ajá, bien. Ese es, digamos, uno de los procesos concretos y que ya están en implementación. Correcto. Y la oficina, la ventanilla única para resolver estas cuestiones, que hoy están distribuidas entre la Secretaría de Economía y la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones, va a transformarse exclusivamente en una ventanilla única en la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones. O sea, que en caso de que tener que ir, va a ser únicamente ahí, el inspector en las primeras 24, 48 horas tiene que estar en el lugar, porque muchas veces a nosotros nos pasa que el inspector es el último que llega en el proceso, y cuando llega el comercio ya está abierto, muchas veces. Bueno, hay que corregir, esto está en vías de corrección, está implementado y, digamos, tenemos niveles de satisfacción importantes y también, ya te digo, con los específicamente interesados que son quienes llevan a partir de un cliente, el contador es quien lleva adelante estas cuestiones y, bueno, se ha trabajado en forma conjunta y muy bien. Bien. También habló en el comienzo de lo que tiene que ver con transparencia, el acceso a la información, bueno, básicamente la ordenanza que oportunamente se aprobó, en ese marco ingresan muchos pedidos de información, cuál es el resultado, cómo se llevan adelante estas respuestas. Sí, digamos, se puede ingresar con una nota por mesa de entrada requiriendo determinada información, no es necesario explicar un motivo por el cual se solicita, no es necesario, digamos, cualquiera podría pedir información de cualquier tipo, dependiendo del área se deriva al funcionario que corresponda, hay tiempo para poderla responder, si los tiempos no alcanzaran, hay que pedir una prórroga por escrito, que nos ha pasado, así que, bueno, del Consejo Deliberante se han dado varias situaciones que se han respondido. Justamente, en más de una oportunidad hemos escuchado a algún concejal opositor haciendo referencia que el Ejecutivo, bueno, no responde a los pedidos de informes, en este caso con la ordenanza no debería ocurrir eso. No, en mi caso he recibido varios y hemos cumplido en tiempo y forma. Con el concejal Iparraguirre, sobre todo con él que ha seguido muy de cerca el proceso de las piletas del CEF, cuando él había pronosticado que el proyecto se caía y nosotros sosteníamos que estábamos trabajando y que el proyecto no corría ningún peligro, y de hecho hoy ya está casi en la segunda etapa con los pozos de las piletas hechos, todos esos procesos, todos esos requerimientos de información se hicieron a través de la ordenanza de información pública. Que también es verdad que falta cumplir una parte, que nosotros venimos demorados por la complejidad que ha tenido la implementación, que es poner en línea, digamos, poner en la web de acceso total y libre el portal de datos abiertos, que es la última etapa que marca la ordenanza. No lo hemos hecho porque en realidad hay que poner lo que marca el portal de datos abiertos, es que tiene que estar toda la información disponible, la que marca la ordenanza de acceso a la información pública, que es muy amplia, y toda la información que se brinda a partir de ese portal tiene que estar en formatos reutilizables. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es muy técnico, hoy uno puede bajar su determinada información en un archivo PDF que solamente lo puede leer y no lo puede modificar ni puede utilizar parte de él. Pero no es editable. No es editable. Esto, lo de acceso a la información pública, todos los formatos en los cuales se dispone la información tienen que ser reutilizables. Quiere decir que alguien, por ejemplo, de la universidad, quiere hacer un trabajo sobre determinadas cuestiones del municipio, toda esa información la va a poder bajar a un Excel, por ejemplo, y toda esa información la va a poder trabajar con datos reales, concretos, bajados de la propia información del municipio. Lo que pasa es que cuando avanzamos en esto y se está trabajando, que ya prácticamente está listo, nos encontramos con que había determinadas oficinas que no estaba sistematizada la información o la información que cuando lo toman los equipos técnicos dicen, bueno, acá falta determinada información, hay que buscarla, hay que complementarla. Y en ese proceso estamos, pero estamos muy cerca de ponerlo en línea. Bien, perfecto. Estamos conversando con el ingeniero Oscar Terucci, secretario de Gobierno de la Municipalidad. También sea, bueno, otro de los temas que han pasado por su secretaría tiene que ver con la inclusión de las localidades rurales, en este caso lo que es presupuesto participativo. Si bien se canaliza desde el ámbito de economía, sí hay una participación importante desde el gobierno, ¿no? Sí, sí, el proceso se desarrolla todo desde el área de gobierno. Inclusive yo soy el quien llevo adelante las asambleas, coordino las asambleas en cada una de las comunidades rurales. El presupuesto participativo tiene una modalidad de 4 asambleas en todo el desarrollo. En la cuarta es cuando se terminan votando los proyectos que han sido presentados. Nosotros de las 4 asambleas hicimos 2 antes de las PASO, unas 2 semanas antes de las PASO para que no se contaminara con la cuestión electoral, lo suspendimos hasta una semana después del proceso electoral, lo retomamos, ya se desarrollaron las 4 asambleas, se votaron los proyectos y podemos decirlo hoy acá que ayer se entregaron todos los cheques ya a todas las organizaciones y a los proyectos que fueron seleccionados, que fueron 4 en la ciudad de Vela y 3 en la ciudad de Gardei, más un aporte que hizo el municipio extraordinario en el marco del presupuesto participativo, incluyendo un cuarto presupuesto, un 4 proyecto en Gardei, que había salido seleccionado pero por una cuestión operativa del reglamento, del programa, no se había podido contemplar que era el arreglo de la iglesia en Gardei. La capilla San Antonio. Exactamente, y el municipio ha puesto un recurso extraordinario para poder hacer frente a ese proyecto, así que ayer se entregaron los 4 de cada una de las localidades. ¿Cuál es la participación que tienen los vecinos? ¿Realmente se suman, participan de las reuniones? ¿O es un grupito chico? No, 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 se suman. Año a año la participación va en aumento. Ajá, buen dato ese. Este año en Vela votaron alrededor de 180 vecinos y en la localidad de Gardei votaron alrededor de 140 vecinos. La participación es muy buena. Nosotros también hemos venido asignándole recursos para nosotros importantes. En relación a los recursos que se asignaron en el 2018, respecto a los que se asignaron para el 2019, el incremento fue del 100%. Se votó en Gardei por 1.800.000 pesos, la sumatoria de todos los proyectos. Y en Vela se votó por 2.800.000 pesos, de los cuales Vela tiene una particularidad que en los primeros, creo que fue en el cuarto año de implementación del programa, ellos crearon una ordenanza de las cuales todos los años hay que hacer, obliga a hacer una cuadra de asfalto, donde el 50% del valor de la cuadra se debe sacar del presupuesto participativo. Y el otro 50% lo tiene que asumir el municipio con el prorrateo del cobro de una tasa que tiene que ver con la cuadra. Nosotros hemos venido haciéndolo, de hecho hemos hecho más cuadras que las que prevé la ordenanza. Hoy tendríamos que haber hecho 5 cuadras por esa ordenanza y hemos hecho... No, creo que la ordenanza tendríamos que haber hecho 3, hicimos 6 o hicimos 5, ahora no lo tengo muy preciso, pero sí se ha cumplido. Así que este año de los 2.800.000, retiramos 700.000 pesos para la cuadra y se votó por 2.100.000. Bien, estamos hablando de cifras que para algunos pueden llegar a decir, bueno, son cifras menores comparado con el monto del presupuesto general que tiene el municipio. Sí, sí, o sea, no es que el municipio no destina otros dineros para hacer obra en la localidad o para desarrollar otros proyectos. Esto es para que la gente determine con ese dinero, que no es el único que se vuelca a la localidad rural, sobre qué proyectos quieren trabajar. En general, no son proyectos que tienen que ver con obra pública. ¿Podemos dar algunos ejemplos? Sí, este año el proyecto más votado fue de los bomberos voluntarios de Vela, en el caso de Vela, que es para arreglar el techo de una propiedad que compraron hace 3 años, que, bueno, tenían un valor importante para el cambio de la cubierta, para después empezar a arreglar adentro el lugar. Ese fue uno de los proyectos más votados. Después los dos clubes, Defensores de Vela y Club Elense, presentaron proyectos para la renovación de las unidades que tienen para trasladar a los jugadores a los torneos. Había un proyecto de la iglesia que no fue, perdió ahí porque, bueno, tiene también alguna técnica en cuanto a la reglamentación que no quedó. Y también fue para modificar los caniles de narices frías, de la entidad que cuida a las mascotas en Vela. En Gardei fue un emprendimiento que va trabajando la cooperadora de la escuela, que es la creación de un Zoom, de un polideportivo, que ha tenido aportes del fondo educativo y también del presupuesto participativo. Después los clubes Ferroviario y Racing también tuvieron algunos aportes. Y bueno, y la iglesia, que es la renovación y la pintura completa de la iglesia de Gardei. Esos han sido los proyectos este año que han tenido el financiamiento. Bien, perfecto. Estamos conversando con el ingeniero Oscar Teruzzi, el secretario de Gobierno de la Municipalidad. Una de las tareas que tiene adelante también el área está vinculada con la negociación salarial. Y en este caso, bueno, hay un pedido de un bono especial por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales, a raíz justamente de lo que ha ocurrido en el último mes y medio aproximadamente. Bueno, ¿cuál es el estado justamente de este pedido? Bueno, nosotros hemos mantenido reuniones con el sindicato. Hemos expresado que la verdad para el municipio ha cambiado mucho la realidad presupuestaria y también la realidad de los que han sido los incrementos que habíamos alcanzado con el sindicato. Nosotros habíamos alcanzado un acuerdo que suponíamos que iba a ser muy bueno, de hecho el sindicato mismo lo había manifestado, que alcanza de acuerdo a cómo impactan sobre aumentos anteriores, nosotros vamos a estar alcanzando este año un aumento de los salarios del 40,5%, que nos parecía que como estaba estimada la inflación iba a ser muy bueno. Hoy vemos que va a quedar por debajo seguramente de lo que va a ser el proceso inflacionario, con lo cual tenemos que ser bastante cautos en relación a cómo poder analizar el otorgamiento de un bono. No lo hemos descartado. Vidal la semana pasada otorgó justamente un bono. Exactamente. Magario también, uno de 16 mil pesos. Nosotros lo que decíamos, sí, lo de Magario es inexplicable, o tiene alguna explicación, pero bueno, nosotros no estamos... Es intendente también. Nosotros no estamos en condiciones de poder hacer una erogación de esas características, nosotros lo que sí hemos dicho es que si la provincia hacía algo, por ahí lo que le hemos dicho al gremio, esto lo hemos hablado en reuniones, pretendíamos o esperábamos que por ahí tuviese alguna ayuda financiera a los municipios porque sabíamos que si la provincia asignaba algo esto iba a repercutir claramente en los municipios, si iba a haber alguna erogación extraordinaria que acompañara a los municipios en poder resolver estas cuestiones, hasta el momento no hay avance en ese sentido. Nosotros tenemos un incremento salarial que se dio en agosto, luego ahora hay otra cuota en octubre y hay otra cuota en diciembre, hay dos meses, digamos, que no van a tener tanto septiembre como noviembre, no van a tener mejoras en los salarios. Bueno, esto es lo que estamos estudiando, a ver si en esos meses donde el empleado no va a percibir ninguna mejora del salario, podemos de alguna manera, pero lo estamos analizando, tener algún gesto que vaya en línea de poder poner algún dinero en esos meses. También lo que ha hecho la provincia es un poco lo que nosotros veníamos pensando, es decir, la provincia lo otorga a partir de aquellos que ganan menos de un determinado monto, que son quienes empiezan a pagar ganancias a partir de su salario. Nosotros también estamos analizándolo, digamos, ver cómo impactó ese aumento que dimos en agosto y cómo va a impactar el aumento que vamos a dar en octubre y el de diciembre sobre las distintas categorías que tiene el municipio y por ahí si tenemos que, si podemos, porque la economía sí lo permite, porque de nada serviría poder dar un aumento y estar en dificultades económicas para poder pagar el salario después, ¿no? Si eso lo permitiera, bueno, ir en búsqueda de aquellos que menos ganan y poder ir en auxilio en esas situaciones. Bien. Otro de los temas que tenemos aquí en el diario del día de hoy está relacionado justamente con el Fondo Nacional del Transporte, bueno, lo que tiene que ver con la utilización de estos fondos, ¿básicamente tiene participación un gobierno en el tema? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, en realidad hay una parte que se desconoce, creo, por parte de los concejales, que es que el Fondo de Compensación de la Tarifa Social venía asociado a cubrir las necesidades que tienen las empresas de transporte en relación a los subsidios que percibían y que a partir de la Ley de Presupuestos 2019 se dividió en dos partes. Una es lo que reciben por el CISTAO y el CCP y otra es por la compensación de la tarifa social que está solamente vinculada a las localidades que no tienen sube. Correcto. Sí. Nosotros teníamos la posibilidad de entrar a la sube, teníamos hasta fecha de implementación para poder hacerlo y a partir de la modificación que se introdujo en el presupuesto de que la Nación, que era quien otorgaba los subsidios, se los transfiere a las provincias y le transfiere también los recursos a las provincias, se termina la posibilidad de incorporar nuevas localidades al sistema SUBE. Cuando esto ocurre, nosotros lo que planteamos en la subsecretaría de la provincia era que nosotros queríamos dar un paso en implementar a nuestro sistema sumo algunas categorías de la tarifa social que estaba pensada dentro de la SUBE. Correcto. Ahora, el dinero que ha ingresado por la compensación de la tarifa social, ese dinero, descontado los recursos, y así lo marca la ordenanza que votó el Consejo Deliberante, los recursos que tienen que ver con la tarifa del boleto implementado para jubilado y veterano de Malvina, el resto del dinero se ha transferido a las empresas de transporte. Ese dinero no está en las arcas municipales. Es una cuestión de interpretación entonces la diferencia que hay aquí. No, no, creo que lo que pueden desconocer los concejales es que ese dinero no está en las arcas municipales. A partir de que fue llegando, hubo dos cuotas que llegaron, después nosotros tuvimos un acta, hicimos un acta con una cuestión cuando se arregló la paritaria de UTA a nivel nacional, las empresas de transporte acá estaban con determinadas dificultades para pagar los salarios, en agosto no habían pagado todavía los aguinaldos, además de la imposibilidad de dar tarifa nuevamente para paliar algunos de los costos y las necesidades que tenían las empresas, en algún momento digamos que las empresas de todo el interior, no de Tandil, de todas las ciudades que tenían el fondo de compensación de la tarifa social y que no estaban en la SUBE, todas las ciudades que son alrededor de 10 o 12, transfirieron esos dineros a las empresas para el sostenimiento y porque eso estaba previsto para equiparar los desequilibrios fiscales que pudiesen ocurrir. Con lo cual, nosotros lo que hemos hecho es descontar de ese traslado el costo del boleto de jubilados y veteranos de Malvina, porque así lo marca la ordenanza. Y el resto del dinero se han transferido a las empresas. Ingeniero Oscar Terucci, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable, gracias por compartir este desayuno. No, por favor, gracias a ustedes. Hemos compartido el desayuno del día de hoy con el ingeniero Oscar Terucci, el secretario de Gobierno de la Municipalidad.